Vamos a reflexionar bajo el tema para que el ocojo no se salga del camino. Yo creo que todos hemos escuchado de las obras literarias de la antigua Grecia llamadas La Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Y dentro de estas leyendas mitológicas que son consideradas epopeyas, encontramos la de Aquiles. Voy a leer un poquito esta obra literaria antigua, esta mitología, la historia de Aquiles, como introducción para esta reflexión de la palabra. Cuenta esta leyenda que cuando Aquiles era un niño, su madre, la ninfa Marina Tetis, lo sumergió en el río Estigia, puesto que la tradición decía que aquel que se bañara en este río alcanzaría la inmortalidad y la invulnerabilidad, y de hecho sería inmune a cualquier herida en su cuerpo. Pero al sumergir a Aquiles en el río, su madre lo sujetó por el talón, con lo que su cuerpo se hizo invulnerable, excepto el talón, que no había tenido contacto con las aguas de este río. Una vez creció, dice la leyenda mitológica, Aquiles se convirtió en un soldado magnífico. Siempre demostraba gran valentía en los combates, parecía de hecho invulnerable por la protección que recibió en todo su cuerpo, e indudablemente el mismo se consideraba infalible, y su fama de gran guerrero fue muy extensa. En cierta ocasión, cuenta la leyenda, un antiguo amigo suyo llamado Patroclo, le pidió que le prestara su armadura, como este era su compañero y buen amigo, no dudó en prestarle su armadura. Al fin y al cabo, él era invulnerable. Pero en una batalla en los muros de Troya, París hirió de muerte a Aquiles con una flecha en el talón, su único punto vulnerable. Aunque Aquiles sabía que su talón no era invulnerable, no lo llevaba protegido. Desde que prestó la armadura a su amigo, hizo caso omiso de su propia protección, se lanzó abiertamente a la lucha, y no se protegió de su única debilidad, de su único defecto, de su lugar vulnerable, y del único lugar del que podía llegarle la muerte. Cometió entonces Aquiles, el más grande de los errores, descuidó su talón. Descuido que lo privó de una vida mucho más larga y mucho más gloriosa. Aquiles, dice la leyenda, murió producto de la herida sufrida en ese pequeño lugar. Pero como dice la leyenda, ese era el único lugar en que podía ser herido, y en este caso, ser herido de muerte. Un error, un leve error, un leve descuido, le costó la vida a este gran guerrero. Hermanas y hermanos, y queridos jóvenes, esta historia, esta leyenda, refleja en muchos aspectos la realidad espiritual de muchos cristianos. La realidad que usted puede estar viviendo o pasando hoy. Porque todos sabemos que hay un área, hay una parte, hay un aspecto de nuestra vida espiritual donde somos vulnerables. Y donde quizás, ha sido el aspecto y el lugar de su vida, que lo ha llevado a tantos altibajos en la vida cristiana, que lo ha llevado una y otra vez, a fracasar en su vida espiritual, y a otros los ha llevado quizás a vivir una doble vida. Haciendo cosas y cometiendo pecados, que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Es esa parte débil, es ese lugar o esos lugares que usted y Dios lo saben. Porque usted lo sabe. Dios lo sabe. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de los casos, Satanás también lo sabe. Él sabe cuál es nuestro lado débil. Él sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Cuál es ese lugar? Ese aspecto de nuestra vida. En el cual nosotros podemos ser heridos. Y muchos hasta heridos de muerte. Entonces bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Creo que cada uno, al momento de comenzar esta reflexión, empezó a pensar en ese talón de Aquiles, en el lado débil de su vida. Le pregunto, vamos a hacer directo ya. ¿Cuál es esa parte de su vida, de su personalidad, o de su carácter, donde usted es vulnerable? ¿Su debilidad es el área sexual? ¿Es su área débil, su talón de Aquiles? ¿Es usted a veces presa o preso de la lascivia, de los malos pensamientos? Hoy que estamos viviendo en un mundo tan sexualizado, y por qué no decirlo tan erotizado. ¿Satanás tratando de estimular, verdad, de manera terrible esa área? ¿Es esa? ¿Su debilidad será el amor al dinero? ¿O será la mentira? ¿O será su área emocional? Hay gente que sabe, perdón, hay gente que Satanás sabe que su área débil es su parte emocional, que cualquier circunstancia, cualquier problema en el matrimonio, en la familia, o en la iglesia, lo afecta emocionalmente, que debilita su fe, y Satanás lo sabe. ¿Señor lo reprende en esta hora? ¿Verdad que sí, hermano? Querido joven, ¿su debilidad serán las cosas del mundo, la vanidad, las fiestas? ¿O será que su lado vulnerable es el orgullo, el deseo de figurar? Y la lista puede ser mucho más larga. Pero creo que usted ya está pensando cuál es ese aspecto de su vida. en la cual usted es débil, su talón de Aquiles. Ahora bien, cuando nosotros somos conscientes de que tenemos un problema, a veces lo compartimos con alguien, se lo decimos a alguna persona, pero a veces, muchas personas no se dan cuenta, personas que están a nuestro alrededor no se dan cuenta de lo que nos está pasando. Quizás su talón de Aquiles no lo conoce, por ejemplo, o no lo sabe su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos, sus hermanos, o el pastor. Pero usted lo sabe, y reitero, Dios también lo sabe. Pero les repito algo que es importante. Satanás también lo sabe. Y ahí va a dirigir su ataque. Hay un texto que lo repetimos nosotros permanentemente, constantemente, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él anda alrededor de cada cristiano, de cada hijo suyo, de cada joven, para descubrir cuál es su lado débil. Y cuando lo descubre, escuche, cuando lo descubre, todo su esfuerzo se va a centrar en atacarlo en ese lugar, en esa área, en ese aspecto. Cuando él se da cuenta que ese es su talón de Aquiles, porque alguien dijo, Satanás, no conoce nuestros pensamientos, pero es un gran observador. Mira nuestras acciones, mira, o se da cuenta de lo que miramos, de nuestras palabras. El Señor dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Quieres conocer una persona? Escúchalo hablar. Pero Satanás, también nos escucha. También nos observa. Y sobre todo, nos está observando cuando nadie nos está mirando. Cuando no hay familia. Cuando no hay nadie en casa. Cuando no hay un hermano. Cuando no está la esposa. Cuando no está el esposo. Cuando no está papá. Cuando no está mamá. Cuando se está solo allá en esa habitación. Satanás nos está observando. Y nos está mirando. Porque él, uno, uno de los objetivos es descubrir cuál es nuestro lado débil. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Ahora bien, hay algunos que pueden considerar que su debilidad que su debilidad no es nada. Que es algo muy pequeño. ¿Cuántos quizá no han pensado? Yo tengo muchos aspectos positivos. Es más, Dios a mí me usa. Y se engañan creyendo que porque en un culto su mensaje, su dirección, sus cánticos fueron de bendición. Dios no tiene en cuenta esa debilidad que tiene. Amén. El problema, hermanos, que eso no puede servir de justificación para descuidarnos en esas áreas débiles y en esas partes negativas de nosotros. Porque nosotros tenemos la tendencia de mirar la paja en el ojo del hermano y no mirar la vida que hay en nuestro propio ojo. Tendémonos solamente a justificar nuestras fallas y no a minimizarlas. O sea, a decir eso no es nada, eso fue una pequeña falla. Al fin y al cabo, falla y errores los tenemos todos. Defectos tenemos todos. Porque el que esté exento, nos decimos nosotros, el que esté exento de pecados que lance la primera piedra. Y con base en ese argumento, entonces justificamos, minimizamos y decimos que la falla o las fallas que tenemos es muy pequeña y cometemos un craso error, un error gravísimo. Pues esa actitud nos lleva a descuidar nuestra vida espiritual. Permítame darles un ejemplo de la palabra. La Biblia registra que en la época del profeta Jeremías, cuando el ejército babilónico bajo el bando de Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, no lo hizo como normalmente se conquistaban las naciones o los pueblos para ese tiempo. Miremos cómo lo hizo Nabucodonosor. Vamos a la palabra, por favor. Jeremías capítulo 39. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, Jeremías 39. 1. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia con todo ese ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, los nueve días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Vamos al versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías que era el rey en ese momento en presencia de esta enribla. Haciendo a sí mismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, es decir, a la gente importante de Judá. Verso 7 Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado Nabuzaradán, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Hermanas y hermanos, joven querido, toda esta trágica historia que acabamos de leer ¿sabe cómo comenzó? Por una pequeña brecha, por un pequeño orificio. Esto nos hace suponer que los soldados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, no utilizaron catapultas, no utilizaron flechas envenenadas, no utilizaron fuego, no utilizaron nada de eso, utilizaron una táctica sutil, rodearon la ciudad y comenzaron a analizar piedra por piedra de los muros, porque ellos dijeron debe haber una brecha en este muro, debe haber una abertura, debe haber un lugar por donde nosotros podamos entrar. Y después de seis meses dice la palabra sin decirle a nadie, sin pregonarlo, encontraron la fisura, encontraron la brecha y mientras el pueblo de Israel estaba confiado porque el pueblo decía con esos muros, imagínense, todos conocemos que para ese tiempo las ciudades o las grandes ciudades se protegían con muros realmente grandes y anchos, ellos estaban confiados porque sus muros eran muy altos, muy anchos, ellos decían no nos podrían hacer nada, sin embargo, a través de esa pequeña abertura, comenzaron a minar y a minar y sucedió la trágica historia que les acabo de leer en el libro de Jeremías. ¿Sabe por qué el guerrero Aquiles y el pueblo de Israel fueron destruidos? Porque cometieron un grave error, se confiaron, se confiaron. Quizás el general del ejército de Israel y el rey sabía que existía esa brecha pero no le dieron importancia. quizás aparentemente estaba muy camuflada entre los muros o casi no se veía y nunca se imaginaron que a través de esa brecha de ese orificio sucedió algo terrible, toda una ciudad fue derribada, toda una ciudad fue destruida, el rey perdió su trono, perdió su reino, perdió sus ojos, perdió sus hijos, perdió sus príncipes y lo mejor de Israel fue llevado cautivo utilizando el enemigo una pequeña brecha. Tanto bendecimos el nombre del Señor. Pero no solamente la Biblia registra el caso de ciudades, la Biblia también nos muestra ejemplos de hombres de Dios, de valientes de Dios que fracasaron porque descuidaron su talón de Aquiles, su parte débil. Hombres que habían sido llamados por Dios que tenían en el servicio a Dios un futuro promisorio diríamos nosotros, pero fracasaron, otros se levantaron porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, porque se arrepintieron, porque reaccionaron, pero otros no, otros fracasaron, ¿sabe por qué? porque descuidaron esa parte débil. Hermanos, esa parte débil que hay en nosotros, ese talón de Aquiles querido joven, es lo que Hebreos le llama lo cojo del camino. Hay una parte débil en tu vida, hay una parte débil en mi vida que si nos descuidamos no nos dejará caminar firmes en la vida cristiana, en la vida ministerial, sino que nos pondrá a cojear con el grave riesgo de hacernos apartar en un momento dado de los caminos del Señor. Puede darle un fuerte aplauso al Señor y una alabanza con sus labios. Permítame dar dos ejemplos en la Biblia, uno del Antiguo Testamento y otro en el Nuevo de hombres de Dios que fracasaron porque descuidaron su parte débil, su talón de Aquiles. Vamos a hablar primero del Rey Saúl, el primer Rey de Israel, su debilidad, su talón de Aquiles, la desobediencia, la rebeldía y el orgullo. Vamos a la palabra, primer libro de Samuel capítulo 13, verso 5 al 14. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo. Estoy leyendo el primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 5. Y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Mismas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galahad. Pero Saúl, el rey, permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. En ese momento Saúl tenía dos años de haber comenzado su reinado. Verso 8. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto. Bien, permítame dar una explicación para los que no saben esta parte. Saúl comete un pecado llamado el pecado de presunción porque a él de acuerdo a la ley de Dios no le correspondía ofrecer holocausto que era un oficio sacerdotal que en ese momento le correspondía al sacerdote Samuel. Eso ya nos muestra que Saúl quería gobernar como un autócrata con un poder absoluto en cuestiones civiles y sagradas. Por eso la demora del sacerdote Samuel fue una prueba del carácter y de la obediencia de Dios de parte de Saúl. Pero Saúl fracasó al usurpar el oficio sacerdotal. Versículo 10 Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto hay aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mismas. Es decir Saúl reaccionó con desobediencia basándose en lo que veía y no en la fe en lo que él creía sino en lo que veía y me dije ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto o sea me vi en la necesidad es lo que quiere decir esto me vi en la necesidad de ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre más ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón es decir uno que tuviera la voluntad de obedecer a Dios como lo era David al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has no guardado no has guardado lo que Jehová te mandó hermanos y hermanos por esta lectura nos hemos dado cuenta cual era la debilidad de Saúl era la rebelión y la desobediencia Saúl era el típico hombre el cual Dios levantó de la nada usted lo sabe porque recordemos que Saúl era de la tribu más pequeña que era la tribu de Benjamín y de la familia más pequeña de la tribu y de la más insignificante por eso cuando Dios lo llama a través del sacerdote y profeta Samuel para que sea rey y él dice yo se equivocaron porque no tenía extirpe no tenía sangre azul no tenía antecedentes en la familia como para sospechar que él pudiera ser el primer rey de Israel mire lo que él dijo primer libro de Saúl capítulo 9 versículo 21 perdón Saúl respondió y dijo no soy no soy hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín porque me porque pues me ha dicho cosas semejantes sin embargo a pesar de que era cierto que era de la tribu más pequeña de la familia más pequeña de la más insignificante Dios tuvo misericordia de Saúl como ha tenido misericordia de todos nosotros de cuantos ha tenido el Señor misericordia y lo escogió para ser ni más ni menos que el primer rey de Israel pero Saúl tenía un talón de Aquiles tenía una debilidad que hasta ese momento no se había mostrado es más mire que él dice a mí yo quién soy yo yo no soy nadie pero luego nos damos cuenta que eso era una falsa humildad porque él se cree mientras no era rey se creía que no era nada ni nadie pero luego los hechos comienzan a demostrar que Saúl tenía un problema serio en su carácter cristiano hasta ese momento reitero su debilidad no se había mostrado y es que Saúl era un hombre rebelde y orgulloso que le gustaba rebelarse contra la autoridad y rechazar lo establecido por Dios a él no le gustaba sujetarse a nadie a él no le gustaba obedecer órdenes superiores Saúl era de ese tipo de personas que quieren utilizar a sus superiores para sus beneficios para sus intereses para sus propósitos como lo quería hacer con el hombre de Dios Samuel es decir lo que realmente Saúl quería hacer era una rueda suelta porque a él le gustaba hacer lo que él quería a él le gustaba pasar por alto algo que Dios no acepta y es que se viole el principio de autoridad y que se desobedezca la palabra de Dios ahora escuche esto si comparamos el pecado de David con el de Saúl usted lo sabe en apariencia el pecado de David fue mucho más grave y escandaloso que el pecado de Saúl porque el pecado de David fue adulterio y homicidio pecados escandalosos de Saúl no se menciona que bueno adultero exactamente como lo hizo David ni mandó a matar un hombre como lo hizo David en esas circunstancias aparentemente los pecados de David fueron más protuberantes que los pecados de Saúl sin embargo Saúl tenía un problema muy serio y es que no solamente era un hombre rebelde y desobediente sino que también era un hombre orgulloso altivo prepotente y arrogante mientras que David era de un corazón humilde y quebrantado delante del Señor si David cayó hondísimo su pecado fue grave sin embargo Dios lo perdonó porque cuando fue confrontado por el profeta Natán y David reacciona dice he pecado y en el salmo 51 que narra su arrepentimiento dice mi pecado mi maldad no menciona Bexabé por ninguna parte no culpa a nadie de su pecado él dice mi pecado mi maldad yo he pecado he hecho lo malo no culpa a nadie no dice la culpa fue de esa mujer que culpa tengo yo los ojos son para mirar no David no dijo nada de eso cuando Dios le habló directamente David dijo he pecado contra Dios he hecho lo malo reconoció su pecado y humillado pidió perdón ahora al igual que David Saúl tuvo la oportunidad de arrepentirse y recomponer su camino y arreglar lo cojo de su camino tuvo la oportunidad y esa oportunidad fue precisamente cuando usurpa la autoridad de Samuel vamos a recordar lo primero de Samuel 13 13 entonces Samuel dijo a Saúl lo que locamente has hecho no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre ese es el momento para arrepentirse para decir es verdad tengo un error siervo de Dios ayúdeme perdóneme ayúdeme esa fue la oportunidad para que Saúl se arrepintiera pero no se arrepintió no se arrepintió se hubiera humillado hubiera reconocido su pecado hubiera pedido perdón y Dios lo hubiera perdonado pero su actitud fue de rebeldía y de no sujeción y desaprovechó la gran oportunidad porque una de las cosas que usted y yo debemos saber y uno de los hábitos de Jesús es confrontarnos a nosotros el Señor al hijo que ama lo corrige lo disciplina y lo azota nosotros bendecimos el nombre el nombre del Señor y ese talón de Aquiles ese lado débil suyo Dios va a tratar contigo te va a confrontar te va a descubrir te va a decir yo lo sé yo me he dado cuenta yo sé que estás haciendo pero te estoy dando la oportunidad para que reacciones ¿cuántas veces decimos el nombre de Cristo para siempre? ¿cuántas veces decimos el nombre de Cristo para siempre? Saúl no reconoció su debilidad no reconoció que tenía un problema grave que tenía un pecado Saúl no aceptó su error y al contrario cuando posteriormente la historia que conocemos nosotros el Señor le da la orden clara de destruir todo lo que había en una nación llamada Amalek vuelve abiertamente a desobedecer la palabra de Dios tomando lo mejor de Amalek es decir llegó un momento y discúlpenme la palabra que voy a decir pero llegó un momento en que a Saúl no le importaba un comino no solo la autoridad de Samuel o lo que decía Samuel sino peor aún no le importaba un comino lo que decía Dios ¿cuántos bendecimos el nombre del Señor? por eso como no aprovechó su oportunidad como asumió una actitud prepotente arrogante altiva tenía que pagar por eso por eso cuando el profeta Samuel lo vuelve a reprender por su nueva desobediencia ahora respecto a Amalek hay unas palabras impresionantes una parte dramática en la situación de Saúl vamos a mirarlo primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22 al 30 primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22 al 30 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros o lo gordo de los carneros porque como pecado de adivinaciones la rebelión es decir rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos porque como como pecado de adivinaciones la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación es decir la arrogancia es como el pecado de idolatría por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová no me prestaste atención que te quería corregir te quería ayudar él también te ha desechado para que ya no seas rey entonces dijo dijo Saúl entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras como parece que Saúl se está arrepintiendo pero mire lo que viene porque temía al pueblo y consentí la voz de el pueblo es verdad que yo falle pero la culpa no es mía la culpa es del pueblo amén gloria a Dios vuelvo a leer el versículo 24 entonces Samuel Saúl dijo a Samuel yo he pecado porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado verso 25 y vuelve y vuelve conmigo para que adore a Jehová es decir Saúl quería que Samuel acompañara como muestra de apoyo ante el pueblo si se da cuenta que lo que a Saúl le interesaba de Samuel era utilizarlo para sus intereses amén él no era que respetara a Samuel porque ya lo había desobedecido bueno al Señor pero él como autoridad pero aquí le dice ven 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 conmigo está bien yo pequé está bien pero ven honrame delante del pueblo simplemente lo quería utilizar para sus intereses Dios tenga misericordia de nosotros y Samuel respondió Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviéndose Samuel para irse él se asió se agarró de la punta de su manto y este se rasgó entonces Samuel le dijo Jehová terribles estas palabras hermano Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo mejor que tú además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él dijo yo he pecado pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios hermana y hermano es evidente que Saúl no estaba interesado en arrepentirse lo que Saúl quería era que Samuel le honrara delante del pueblo eso se llama orgullo él quería que Samuel hablara bien de él y que le dijera al pueblo este es el rey de Israel puesto por Jehová eso era lo que a él le interesaba y una evidencia del orgullo y la prepotencia de Saúl es que mandó a construir un monumento para su gloria primer libro de Samuel capítulo 15 verso 12 madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal claramente lo que nos enseña lo que nos muestra este texto es un acto insensato de despreciable orgullo expresión del narcisismo de Saúl en lugar de adorar a Dios de todo corazón y darle la gloria está demostrando evidentemente su debilidad espiritual a Saúl le reitero le insisto no le interesaba arrepentirse no le importaba reconocer que tenía una falla que tenía un grave defecto en su carácter que tenía un error en su vida eso llevó no solamente a Saúl a perder su reino sino posiblemente a perder su salvación Saúl nunca quiso reconocer su error nunca quiso reconocer que tenía un talón de Aquiles nunca quiso confrontarse con una verdad tenía un problema espiritual tenía un problema en su carácter y Dios lo esperó y lo esperó y le habló y lo confrontó y le dio oportunidades pero prefirió callar prefirió dejarse dominar dejarse controlar y hermanos lo perdió absolutamente todo Saúl terminó como uno de los líderes en la Biblia que fracasaron porque sorpréndase si usted analiza y se estudia los líderes de la Biblia una gran cantidad terminaron mal menciono a David David terminó mal si Dios lo perdonó era un un hombre de un corazón sensible a la palabra pero no corrigió su defecto su lascivia y terminó mal porque usted no puede terminar bien cuando termina sin familia David terminó sin familia donde estaban los hijos donde estaban las esposas que tenía les tocó conseguir una muchacha para que estuviera al lado de él porque terminó solo su familia terminó destruida porque no corrigió el área débil de su vida porque se dejaba dominar por ese pecado y aquí vemos un hombre que por no corregir su talón de Aquiles su lado débil por no levantar las manos y humillarse ante Dios y doblar las rodillas y someterse al Señor perdió todo lo que tenía todo lo que Dios le había dado Dios tenga misericordia de nosotros hermanas y hermanos lo perdió todo lo perdió todo perdió su servicio político puesto por Dios perdió la comunión con Dios buscaba a Dios que yo creo que es la condición más miserable de un cristiano cuando Dios no le habla cuando cuando no escucha no puede escucha la voz de Dios Saúl se desesperó y terminó consultando una bruja perdió la comunión con Dios pero no sólo eso que ya es muy grave también perdió sus hijos posiblemente perdió su propia salvación no era adulto no era adúltero perdón no era fornicario no era un asesino pero tenía un problema tenía una parte débil que descuidó te vuelvo a preguntar hermana y hermano joven siervo cuál es su talón de Aquiles cuál es esa parte que usted sabe cuál es que a veces que a veces se opaca y luego vuelve a salir otra vez y como te decía al principio te ha hecho fracasar te ha hecho ser ese cristiano de altibajos porque no has querido confrontarte con esa realidad que tienes un problema porque crees que ya eres líder que ya eres pastor que ya lleva muchos años Dios no se da cuenta de eso pero en esta noche el Señor te ha traído para recordarte para confrontarte aleluya para que tú levantes tus manos y dobles tus rodillas y le digas Señor ten misericordia de mí yo reconozco que tengo un problema yo tengo una algo en mi vida que nadie lo sabe que nadie lo conoce que nadie se ha dado cuenta pero tú lo sabes permítanme queridos hermanos un segundo ejemplo y ahora en el Nuevo Testamento vamos a hablar de Pedro Pedro tenía un problema en su carácter pero Pedro era un hombre inestable espiritualmente hablando Pedro de hecho no era rebelde ni orgulloso como como Saúl ni adultero o asesino como David pero Pedro tenía un problema en su carácter Pedro era inestable Pedro dependía de las circunstancias y de las emociones Pedro descendía fácilmente del cielo al infierno como algunos hermanos que están en el cielo en un culto y se van para la casa y descienden al infierno ¿verdad? vamos a la palabra Mateo 16 13 al 17 texto conocido viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dice los hombres que es el hijo del hombre? y ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas y les dijo ¿y vosotros quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres feliz dichoso eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos es decir Pedro en el espíritu se elevó hasta el tercer cielo por decirlo de alguna manera y recibió una revelación le dijo al Señor tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y el Señor le dijo Pedro Pedro eso que es bienaventurado feliz dichoso que momento de gloria pero miremos que pasó inmediatamente miremos que pasó inmediatamente no el día siguiente no un mes después el día siguiente amén inmediatamente Mateo 16 21 al 23 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de Ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás adversario me eres tropiezo porque no pone las miras en las cosas de Dios sino en la de los hombres la pregunta es señoras y señores que pasó con Pedro no acababa de decir que Jesús era el Cristo el Hijo del Dios viviente no había subido el tercer cielo había ascendido y había recibido una revelación del Padre pero ahora desciende al infierno lo triste es que eso pasa con muchos cristianos hoy en día hay muchos cristianos que tienen un problema serio de inestabilidad un problema muy serio de inestabilidad cuantos cristianos cuantos esposos cuantas esposas hay como ya mencionaba yo que después de un culto donde cantaron alabaron adoraron y exaltaron el Señor y hasta hablaron en lenguas un pequeño cielo cuando llegan a la casa por un problema por una dificultad comienzan a pelear a discutir y a veces hasta decir palabras o veces del cielo al infierno sabe que uno se pregunta cuál es el verdadero el que está aquí o el que está allá pero la pregunta no es de nosotros lo más triste esa es la pregunta que se hacen los hijos cuál es mi papá el de la iglesia o el de la casa cuál es mi mamá el de la iglesia o el de la casa hermanos eso no se entiende eso es inconcebible cuántos hay que incluso después de administrar en un culto de adorar de predicar de dirigir de tocar llegan a la casa y son presos de la pornografía cómo entender eso cómo comprender esa realidad tan triste ¿sabe por qué pasa eso? porque Satanás conoce su lado débil él sabe que tiene un problema de inestabilidad y por ahí lo atacará es triste decirlo pero hay mucho cristiano en las iglesias sin convicciones firmes cristianos emocionalistas circunstanciales y hasta místicos hay gente que sólo depende de las circunstancias de las emociones y yo estoy en contra de ellas no podemos desnaturalizar deshumanizar el cristianismo compuesto por personas como nosotros con emociones pero hermanos nosotros no dependemos de las emociones nosotros dependemos de nuestra fe en Cristo Jesús en la palabra del Señor cuando dependemos del Señor y de su palabra y de su Santo Espíritu veremos otro pasaje que revela la debilidad de Pedro su talón de Aquiles Mateo capítulo 26 31 al 35 entonces Jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca escuché cada palabra yo nunca me escandalizaré o me avergonzaré de ti es decir Pedro estaba contradiciendo al Señor imagínese Pedro estaba contradiciendo al Señor porque el Señor le acaba de decir todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche y el dice Señor aunque todos se escandalicen de ti yo nunca mira, mira mis palabras mira mis labios nunca 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 como mucho le decía el Señor Señor mírame te amo I love you pero decía nunca me escandalizaré de ti Jesús le dijo verso 34 de cierto de cierto de verdad de verdad te digo que esta noche Pedro mire que el Señor no lo gritaba hablaba tranquilo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le dijo aunque mire la palabra que viene aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos todos los discípulos dijeron lo mismo ahora permítame aclarar algo señoras y señores Pedro no estaba mintiendo para él eso era verdad porque Pedro pensaba que amaba al Señor él creía todas y cada una de las palabras que le decía el Señor el problema era que Pedro no era la clase de persona que pensaba que él era él era autosuficiente creía que era un buen cristiano él pensaba que amaba al Señor creía que su amor era tan grande por Cristo que estaba dispuesto a dar su vida por él y hasta lo vemos haciendo luego una aparente demostración de ese amor al Señor Pedro le decía Señor te amo mira uy rey aunque toda esta chusma se escandalice yo no es más si me toca poner mi vida por ti Señor ahora que veo que en Colombia la cosa se está poniendo complicada que avizoremos una persecución ay Señor aunque me corten la cabeza es que privilegio en mi epitafio fue decapitado por Jesús porque te amo y hay una aparente demostración de ese amor vamos a San Juan capítulo 18 por favor verso 1 en adelante habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos con sus discípulos perdón al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas lo que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo a quien buscáis le respondieron a Jesús Nazareno Jesús le dijo yo soy y estaba también con ellos Judas el que le entregaba cuando le dijo yo soy retrocedieron y cayeron a la tierra de manera extraordinaria volvió pues a preguntarles a quien buscáis y ellos dijeron a Jesús Nazareno verso 8 respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese aquella aquello que había dicho de los que me diste no perdí ninguno entonces Simón Pedro que tenía una espada estilo César Rincón el torero la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja César Rincón una oreja y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Marco entonces Jesús dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber ay aparentemente Pedro estaba demostrando que si era verdad mire como sacó la espada pero espere un momentico vamos a San Marcos capítulo 16 verso 66 al 72 Marcos 14 66 al 72 estando Pedro abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando le dijo tú también estabas con Jesús el nazareno mas él negó diciendo no lo conozco ni sé lo que dice y salió a la entrada y cantó el gallo número uno primera vez y la criada viéndolo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí este es de ellos pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces hermano mire lo que viene verso 71 entonces él comenzó a maldecir y a jurar por mi mamacita por mi suegra por mis hijos comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien hablas y el gallo cantó la segunda vez entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante dos veces me dejará tres veces y pensando en esto lloraba permítame recordarle ponerlo en contexto sabe usted cuando Pedro le había dicho al Señor aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré sabe usted cuando le había dicho aunque me sea necesario morir contigo no te negaré la noche anterior la noche anterior y ahora cuando tenía que demostrarlo no delante de Herodes no delante de un pelotón de soldados romanos lo negó delante de criados de criadas y no solamente negó al Señor delante de criados sino que maldijo al Señor con palabras de maldición y algunos comentaristas sugieren que Judas que Pedro se pudo referir al Señor con palabras groseras porque la palabra maldición implica muchas cosas para decir yo yo no conozco ese Jesús quien es ese Jesús hermanos y hermanos esto demuestra que Pedro tenía un serio problema en su carácter una debilidad en Pedro no se podía confiar era una cosa hoy y mañana otra nunca terminaba lo que comenzaba si es verdad Pedro no era adultero como David no era fornicario no era asesino tampoco era rebelde y orgulloso como Saúl pero Pedro era un hombre que dependía de las circunstancias como hay tantos cristianos hoy que dependen de las emociones que en un momento de emoción le prometen al Señor cielo y tierra y le dicen Señor ahora si te voy a servir aquí está mi vida en un culto de confraternidad en un ayuno en un culto en una convención le dicen al Señor porque el culto está lleno de la gloria del Señor y pasan al frente y lloran y le dicen Señor aquí está mi vida te amo llévame a las naciones pero luego cuando tiene que demostrarlo cuando es tentado cuando está frente al televisor cuando está con la novia y con el novio porque es ahí señoras y señores es ahí donde se tiene que demostrar el amor al Señor es ahí cuando Satanás nos ataca es ahí cuando viene el diablo atacarnos es ahí donde usted tiene que demostrar que usted ama realmente al Señor entonces aprendemos una verdad importante el amor no lo podemos reducir a una emoción a un sentimiento el amor se demuestra no estoy en contra de que usted llore que bueno pero demuéstralo no estoy en contra de que usted pase aquí al frente y que usted llore y le diga Señor y que usted danza en el Espíritu no estoy en contra que levante sus manos y le diga te amo y llorar y decirle Señor te envío un beso papito lindo sabe que lo que usted y yo tenemos que hacer demostrar que amamos a Jesús demostrar que no importa donde yo esté en la casa en la calle en el colegio en la universidad frente a mis amigos que son inconversos frente a mi familia yo sigo amando a Jesús yo sigo siendo fiel creyente al Señor alabado sea el nombre de Cristo deje de ser circunstancial deje de depender de las emociones comience a madurar en la vida cristiana y a demostrar con firmeza que usted ama a Jesús de Nazaret hermana y hermano joven querido no hay satisfacción más grande que cuando Satanás no tiente decirle al diablo no no porque amo a Jesús no porque a Dios no le agrada no porque quiero ser fiel al Señor cuando bendecimos el nombre de Cristo apláudale fuerte si lo quiere hacer por favor aplausos permítame decirle Dios está cansado de los emocionalistas de los que viven prometiéndole al Señor y nunca le cumplen porque el Señor no trata con gente que no sea serio Dios tenga misericordia de nosotros ahora bien a diferencia de Saúl Pedro se arrepintió cuando fue confrontado por Dios Pedro se humilló reconoció su pecado recuerde cuando después de resucitar el Señor se aparece a siete de sus discípulos y el Señor les hace el desayunito en la playa ellos habían estado pescando toda la noche y el Señor le dice tiren la red hacia la derecha hacia la derecha o hacia la izquierda hacia la derecha señores de la derecha acá de la derecha ven esto no es nada político y dice que tiraron la red y hubo otra pesca milagrosa con una diferencia que esta red no se rompió la primera se rompió esta no se rompió pero luego después de desayunar el Señor se sienta frente a Pedro y que merecía Pedro que el Señor le dijera uy Pedro miserable desgraciado uy Pedro lo que usted hizo no tiene nombre me imagino al Señor mirándolo a los ojos diciéndole Simón hijo de Jonás me amas porque una noche me dijiste que me amabas que estaba dispuesto a dar tu vida por mí y luego me negaste eso es lo que le quería decir al Señor pero sabe cuál era el problema Pedro hasta ese momento no había aprendido a amar a Jesús sabe que sentía Pedro por el Señor sentía cariñito lo quería porque la respuesta es Señor tú sabes que te quiero tú sabes que te quiero segunda vez Simón hijo de Jonás apacienta mis ovejas Señor tú sabes que te quiero le pregunta la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas más que a estos apacienta le habló de las ovejas y de los corderos o sea de los nuevos y de los antiguos sabe que cuál es el mensaje lo primero que usted quiere lo primero que Dios quiere saber de usted para poder usarlo es si usted lo ama a Él porque el que no ama al Señor no puede amar la iglesia del Señor Pedro Pedro aprendió la lección este es el punto que quiero resaltar Pedro aprendió la lección se arrepintió se corrigió y luego murió como mártir crucificado y como no se consideró digno de morir como el Señor pidió que lo colocaran cabeza abajo ahí si demostró que Pedro arregló su lado débil que Pedro arregló su talón de Aquiles que Pedro se corrigió que Pedro aprendió la lección y dijo es verdad yo no era la clase de cristiano que yo creía que era y aprendió que ahora si se podía amar al Señor verdaderamente cuántas veces decimos el nombre del Señor hermanos y hermanos faltaría tiempo para mencionar como la Biblia registra la historia de hombres y mujeres de Dios que fracasaron algunos se levantaron otros no pudieron hacerlo y hasta perdieron su salvación porque descuidaron lo cojo del camino descuidaron esa área débil de su vida descuidaron ese talón de Aquiles y por eso cuando Satanás que conocía sus debilidades les envió la tentación fueron derribados o peor aún fueron destruidos hermana y hermano joven querido le vuelvo a preguntar cuál es su parte débil todo cristiano sostiene luchas la lucha del uno no es la lucha del otro la lucha del miembro de la iglesia no es la lucha del pastor pero todos sostenemos luchas hay un área de nuestra vida hay un aspecto de nuestra vida hay un punto de nuestra vida hay un aspecto de nuestra vida que es nuestro punto débil nuestro lado débil le insisto nuestro talón de Aquiles y hay un enemigo detrás de nosotros el Señor lo reprenda que nos quiere destruir que nos quiere hacer daño que anda alrededor de nosotros como ya lo mencionaba como león ruyente buscando a quien devorar a quien destruir alabado sea el nombre de Cristo para siempre Satanás sabe él sabe y que si lo agarra por ahí lo puede hacer caer recuerde gente de Dios hombres de Dios y mujeres valientes de Dios han caído porque descuidaron su talón de Aquiles cuando David escuchó de la muerte de Saúl sabe lo que dijo segundo libro de Samuel 1.19 ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas como han caído los valientes y Saúl era un valiente hasta que descuidó su parte débil cuantos hombres de Dios y mujeres de Dios han caído cuanta gente valiente hombres usados por Dios que comenzaron con nosotros en la vida cristiana en el ministerio ya no están con nosotros doloroso una de las cosas más dolorosas en el ministerio es ver caer ver caer compañeros hombres que levantaron que fueron usados por Dios levantando obras congregaciones en sitios difíciles que batallaron al lado nuestro por predicar la palabra y hoy no están con nosotros porque se descuidaron y uno solo levanta sus manos y le dice Señor ten misericordia de mí ten compasión de mí alabado sea el nombre de Cristo alabado sea el nombre del Señor por eso si usted y yo no cuidamos nuestra debilidad no cuidamos nuestra parte débil podemos echar a perder todo absolutamente todo lo que el Señor nos ha dado o lo que Dios ha pensado darnos aquí es donde entra Hebreo 12 3 hermano y hermano joven y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sabe cuál es ese lado débil usted en esta hora usted lo sabe y el Señor te dice este no es el momento de dejar de orar de dejar de ayudar de dejar de seguir al Señor quizás algunos están atrapados en este momento por Satanás quizás algunos el Satanás los tiene agarrados por ese talón para hacerlo destruir pero esta palabra no es para acusarlo para juzgarlo esta palabra es para que usted entienda que hay un Dios en los cielos que le tiende la mano en esta noche que lo que usted tiene que hacer es reconocer aceptar que hay una área en su vida que hay un aspecto de su vida que lo ha hecho fracasar que lo ha hecho llorar que lo ha hecho sufrir que le ha impedido servir que le ha impedido tomar la santa cena no es el momento jóvenes de desanimarnos eso cojo del camino ese lado débil que no te deja caminar firme en esta noche el Señor lo quiere sanar lo quiere arreglar para que usted camine firme para que usted ande firme en este camino para que usted camine en este camino que el Señor te ha trazado alabado sea el nombre de Cristo para siempre tienes que hacer una cosa tienes que levantar las manos la palabra dice hebreos perdón verso 12 capítulo 12 verso 12 y 13 por lo cual levantar las manos caídas sabe como se llama esa rendición y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino pastora y solución cuanto dirán yo llevo años años sosteniendo esta lucha años en esta batalla contra el pecado contra la pornografía contra cantidad de cosas hay esperanza si hay esperanza en el nombre de Jesús aquí está el Señor del cielo aquí está el poder de Dios aquí está el Cristo misericordioso aquí está el que lo puede levantar aquí está el que le puede dar vida cuanto bendecimos el nombre de Cristo para siempre pero dependerá de usted dependerá de usted dependerá de usted que usted levante sus manos que no se rinda que le diga a Satanás no en el nombre de Jesús no 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 me vas a destruir mi vida es de Cristo mi vida es del Señor alabado sea el nombre de Cristo para siempre no vas a acabar con mi vida no vas a destruir los planes que el Señor tiene conmigo no vas a acabar con mi familia no vas a acabar con el ministerio no vas a acabar con mis hijos no vas a acabar con lo que Dios me ha dado cuántos reconocen que tienen un área débil y en esta noche tienen la fe que el Señor los puede sanar venga por favor venga cuántos cuántos necesitan levantar las manos en esta noche y decirle Dios ayúdame cómo ocultar esto delante de ti ayúdame